Se lo pa' poche Voy a morir, joven, no es un secreto Te lo advertí, se me ve bien de lejos No sabes decirme va mal Ropa, caramela, sucia al vomitar Te daría pena, pero no estás aquí Me da igual, mira que enviar de allá que morí Y tenía razón, el diablo siempre ha estado bien dentro de mí Pa' morir te da pena y no te acercas más No sé yo que no quieres y ahora estoy de vuelta Ya ves, yo sé cómo sacarte el fuego Pero dos se me van cuando la sangre les da miedo Tengo a quien me odiaba en la puerta Me pagan, me quieren, me muerto y ese es mi problema Entre tantos besos, pasiones Conmigo en mí solo dinero me llena Voy a morir, joven, no es un secreto Te lo advertí, se me ve bien de lejos A cuántos me quieren y a cuántos no dejo Pero te lo juro que a ti si vienes con nada Voy a morir, joven, no es un secreto Te lo advertí, se me ve bien de lejos A cuántos me quieren y a cuántos no dejo Pero te lo juro que a ti si vienes con nada Te lo entro lo que tengo ¡Suscríbete al canal!